Hola, cuando hacemos una búsqueda en Google vemos que tenemos como unos 10 resultados. Si queremos ver más propuestas, pues tenemos que ir cambiando de página. Así a la 3, a la 4, así sucesivamente. En este vídeo vamos a ver un modo de que vayan apareciendo nuevos resultados conforme vayamos bajando, por ejemplo, con la rueda del ratón. Yo me valgo de una extensión para navegadores que está prácticamente para todos. Se llama Google Enhancer. Podéis buscarlo seguido de extensión. Os va a aparecer seguramente como primer resultado. Pues esta sería, dependiendo del navegador, os aparecerá aquí Obtener o Instalar. Simplemente hacéis clic en ese botón. Es posible que la tengáis que poner visible. Tendréis un icono aquí, en este caso en Vivaldi es un puzzle. En Edge también es un puzzle, una pieza de puzzle en Google Chrome, no me acuerdo. Entonces puede que tengáis la extensión escondida. En este caso voy a hacer clic derecho y mostrar el botón. Ahora ya lo tengo visible aquí. Hago clic derecho y me voy a ir a Opciones. En la sección de Global, la última opción es la de Google Infinito. Aquí dice Carga más resultados automáticamente y sin límite. Este interruptor lo activamos. Entonces, cuando vayamos a hacer una búsqueda, ya simplemente bajando, vamos a seguir viendo resultados sin tener que estar pasando página por página de forma manual. Simplemente con la rueda de rato. Eso es lo que se llama Google Infinito. Es una chorrada, pero puede resultar bastante útil para algunas búsquedas. Pues nada más. Muchísimas gracias por la visita. Un like si os ha gustado. Un comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más trucos y tutoriales. Chao, chao.